¿Alguien recuerda una serie de extraterrestres que se llamaba V? Que era de lagartos que invadían el... ¿Cómo se sabía cuando alguien era lagarto o no lagarto? La Diana, el Donovan, no sé si recuerdan. ¿Cómo se sabía quién era lagarto y quién no? Porque por fuera aparecían todos cuando se comían un... Exacto, cuando se comían un ratón. Se comían ratón y decías, coño, estoy de los malos. En esta sala hay lagartos. Lo digo más coño porque en femenino queda un poco mal. Pero también las hay. Aquí cómo se sabe si alguien es lagarto o no es lagarto. Porque por fuera todos parecemos muy sanos. Cuando empezamos a hablar, aquí no se trata de comer, se trata de hablar. Y cuando uno utiliza con frecuencia estas dos palabras es que... No me digas más. La tienes la enfermedad. Lagarto. Y hay mucha gente que vive permanentemente en el... Es que, es que, es que, es que. Yo cuando pongo las notas en la facultad, pues hay un examen. Pero luego hay puntos extra. Este año todavía no se pueden quedar en puntos extra. Pero el año pasado daba puntos extra por sentido del humor. Si alguien demostraba tener sentido del humor era un punto extra. Y si alguien dejaba de fumar, eran dos puntos. Claro, después del primer parcial la gente se apuntaba al dejar de fumar. ¿Qué día elegían mis alumnos, la mayoría de ellos, para dejar de fumar? Pues el mismo que hemos elegido los que estamos aquí si hemos dejado de fumar. El 1 de enero. El 1 de enero era el día nacional para dejar de fumar. Y todos mis alumnos cogían el 1 de enero. Y uno llega el 1 de enero y está aquí arriba. Sí, 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 sí. Lo dejo, ¿eh? Lo dejo. Me fumé cinco paquetes ya por la noche y arranco. Que la fuerza me acompañe. Pero claro, luego es duro. También hay muchos emprendedores que dicen Sí, 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 sí. Me monto, me monto, me monto. Me despido y me monto. Pero luego llega el día. Claro, el 1 de enero a las 11 de la mañana y empieza la cabeza. Es que a mí no fumar me pone de mal humor, ¿eh? Me cambia el carácter. Es que a mí fumar me relaja. Es que fumar es un placer. Es que voy a engordar. Es que además las tertulias después de comer sin el pitillo ya no son lo que eran. Es que además fumo poco. Es que soy joven. Es que de algo hay que morir. Es que para dos días que se vive, ¡pum! Y uno junta excusas y al final llega. Tira la toalla y dice ¡Pues claro que sí! ¡Ah, mierda! ¡Tal pitillo, hombre! Y encima tenemos la gente de coger el pitillo y decir Yo he hecho lo que he podido, ¿eh? Y más. Pero claro, es que, es que, es que... Y uno tiene razón en los exques. Por supuesto que tiene razón. Porque es verdad que el café con leche nunca vuelve a ser igual. Es verdad que no se pone de mal humor. Es verdad que fumar es un placer. Es verdad que engorda. Pero ¿cuál es el resultado final? Fracasado. Y luego hay otro que es un crack. Porque también hay alumnas o alumnos que son cracks. Que también están aquí el 1 de enero, ¿eh? Que también dicen Yo me fumé cinco paquetes y ahora sí que arranco de verdad. Y cuando empiezan las tentaciones Es que el café con leche... Pues se acaba el café con leche. Me he pasado al té. No, es que a mí me pone de mal humor. Pues que me aguanten. Que será un par de meses. Llevo años aguantándolos yo. Es que a mí las tertulias después de... ¿Pero qué tertulias? Yo acabo de comer y a trabajar. Tanta tertulia, tanta tontería con la crisis que hay. Es que engorda. Pues aquí estoy. Enjamonándome. Y eso es el que al final se cura. Perdona, que me muevo mucho. Te complico el trabajo. Si me quedo así. Sí, sí, tira, tira. No. Sí. No.